Y es que el Partido Popular va a solicitar al bipartito que cumpla con la deuda que contrajo con la zona del litoral oriolano y destine el 40% de lo recaudado de la venta de parcelas municipales en la costa, precisamente en esta zona, en la zona del litoral. David Costa, portavoz adjunto del Partido Popular, ha asegurado que la costa ha sido para este equipo de gobierno, formado por verdes y socialistas, una moneda de cambio. La costa ha sido utilizada como moneda de cambio para ocupar al poder, en este caso a un alcalde de Los Verdes, que sabe, no merecía ese sitio, y sabe, utilizó, pues no solo la costa, sino a multitud de colectivos como arma arrojadiza contra el gobierno de ese momento. Para el Partido Popular es totalmente injusto que el Ayuntamiento de Orihuela no invierta en infraestructuras necesarias en la zona del litoral, además de que se trata de una promesa electoral tanto de verdes como de socialistas. Hoy no hay biblioteca en la costa, hoy no hay casa de cultura en la costa, hoy no hay impulso económico en la costa, hoy no hay unas infraestructuras mejores en la costa, hoy no hay unos servicios mejores en la costa, ni indicio de que lo vaya a ver. Somos conscientes que en cuatro años se puede hacer lo que se puede hacer, pero en cuatro años sí se pueden iniciar políticas que cambien la vida de nuestros vecinos. Y hoy, la que quiere ser alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, no ha hecho lo que podía hacer, que era poner encima de la mesa un proyecto de presupuesto municipal para empezar a cambiar la realidad de su pueblo. Los populares van a pedir con esta moción al equipo de gobierno que explique qué aporta cada parte del municipio, Costa, Pedanías y Casco, a las arcas municipales para que en base a eso se puedan elaborar unos presupuestos reales y equitativos con todos los vecinos oriolanos. Además, van a exigir que el 40% de lo que el Ayuntamiento sacó de la venta de parcelas municipales en la costa se destine a esta zona, al litoral. El Partido Popular, con esta moción, está haciendo una de sus dos funciones en la oposición. Fiscalizar. Y fiscalizar lo prometido. Y está exigiendo, en este caso, a los verdes que digan aquello que dijeron que iban a hacer. En segundo lugar, pedimos, en este caso también, a los verdes, que destinen de forma inmediata el 40% de lo obtenido de la venta de parcelas de la costa en inversiones para obligar a la costa. Porque lo dijeron por escrito. Porque el alcalde Guillén dijo por escrito, en los únicos presupuestos que ha habido en este mandato, que así lo iba a hacer. Y a día de hoy, las noticias que tenemos vía la propaganda municipal es que de ese dinero, pues muy poco va a ir a la costa.